Yo te saludo a Tito el Bambino en la Sociedad del Dinero con el DJ que está rompiendo aquí en Madrid, España, DJ Ballestero, apóyelo mi gente. Yo te saludo a Tito el Bambino en la Sociedad del Dinero con el DJ que está rompiendo aquí en Madrid, España, DJ Ballestero, apóyelo mi gente. El primer vinguetonero en Fabry en hacer historia al DJ Ballestero gracias a la gente. Bueno gente estamos aquí con uno de los DJs más duros de Madrid, de aquí de España, DJ Ballestero, ya tú sabes la promesa, te lo digo, viene durísimo rompiendo, el apoyo full mío lo tiene, ya tú sabes, Justin Kieler. El duro Ballestero te lo dice Fabry, un saludo especial para mi amigo Ballestero, te quiero hermano, a la que se seca el baile conmigo. No llego, yo le voy a frecciarle parte de frecciado para ti Ballestero que está aquí conmigo.